No me quiero convencer de que nada es para siempre No sé si lo estoy haciendo bien Estoy empezando a ver nuestro nombre en todas partes Creo que no sé reconocer Que puede que no quede amor Y que si ya no somos dos Ya no te quiero de verdad Por eso tengo que marcharme Ya no estoy hoy, hoy soy otra mitad Y no te quiero despertar Si tú no vas a despertarme Ya no estoy hoy, hoy en tu lugar Si hace tarde no quiero volver Ahora pienso en salir y pasármelo bien No sé nada porque cuando te pregunto Siempre dices que no acabaremos juntos Pero ya me da igual si no estás aquí Aunque vaya a gustar no pensar en ti Llevo muchas noches y dormí ¡Qué! Cuando te haces dormí Puede que no quede amor Y que si ya no somos dos Y puede que no quede amor Y que si ya no somos dos Ya no te quiero de verdad Por eso tengo que marcharme Ya no estoy hoy, hoy soy otra mitad Y no te quiero despertar Y tú no vas a despertarme Ya no estoy hoy, hoy en tu lugar Muchísimas gracias ¡YES!